muy buenas chavales tenemos nuevo desafío desafío de los murciagalos aquí estamos chavales con mi segunda cuenta grande y vamos a darle a ver cómo viva lo gratis viva lo gratis entrada gratis viva viva lo gratis a ver qué das me gusta más la pandilla rayer y ante noble o marín barril 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 para ella y vamos a empezar ya con el barril para ver qué tiene mal escritillos encima como no he tirado el barril en el centro más por la izquierda chispitas me ha dado chispitas que malísima persona los bolsas aquí para que echen una mano si se carga en la princesa pues más mejor que a mí cuando ha chispitas pero yo tengo el rayo yo tengo el rayo tengo el espíritu y yo es para sí señor para otro vale no me ha gastado bastante elisir en defender la suerte es eso va a estar vale voy aouses a esta me la cago cuanto antes antes de que vengan los refuerzos que aquí están está gastando mucho elisir para una sola mosquetera eh Permite que te lo diga. No creo que te has calentado un poco. Con mis chispitas. Lo cual es lógico y normal. ¿Qué tienes para parar por eso? ¿Esto se la carga o no? Como está tocada... No, no se la carga. Es un experimento fallido. Vamos a ir desde atrás por el otro lado con chispitas. Esto para que no haga daño a mi torre. Chispitas con barril. Pues para... ¡Uy! Pensaba que estaría tanqueando el barril. Y he pensado mal. Vamos que con la bobada te me cargarás la torre de ese lado. Vamos con todo. Vamos con todo. Ya que tenemos mazo rápido, vamos con todo. Y la Valkyria se carga todo. Esto para este. Vamos haciendo daño a la izquierda, sí señor. A la derecha probablemente me la pierda. Si tengo el rayo ya no lo estrenaba. Pero para estrenar rayo, sí que... Estrenar rayo hombre. Estrenar rayo... Vale. Mía, 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 mía. Mía, qué bonito. Bueno, cero. Bueno, cero patatero. Esto marcha. Y todo por darme chispitas Y todo por darme chispitas Princesa Para dar por saco desde muy lejos El ariete en los desafíos funciona muy bien Ariete triple Es que no sé si voy a coger la triple Porque Montacuercos ¿Cómo para ello el príncipe? Estoy pensando Pues con el ariete mismo Pero es 5 por 6 El ariete eran 6, ¿no? No, son 4 Madre mía, cómo están las cabezas El ariete son 4 Pues te vas por ahí Aunque paras eso Estructuras no tenemos ninguno de los dos, ¿verdad? Yo creo que no Llega a impactar, sí Vale, me acuerdo que llego Tendrás rayo O... Claro, gigante noble Eso es un problema Eso es un problema Un problema, un problema Está ahí esa arquerita Que es la que se va a cargar la torre Y se la ha cargado Bueno, pues que tengo que jugarlo así No tengo mucha más acción Pensaba yo que el ariete costaba 6 ¿Por qué he pensado yo que el ariete costaba 6? Pues no lo sé Pero sé que está la pierde Vamos a ver cómo hago yo aquí Vamos a disparar a la torre a estos lujos Dispara Una vez Cambia de lado Cambia de lado No, no ha llegado a impactar Y la triple que aún me la... Aún no la he jugado La juego ahora aquí He sorprendido No se lo esperaba Entonces he sorprendido Tú vente conmigo Por aquí le paseo Me lo he llevado a su torre Del rey Ahora vamos a hacer así Me he arriesgado 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 Menuda partida que acabo de perder Por Bobo Bueno Bobería, bobería Golem Danza rocas Tropas carísimas todas Mago Todo lo caro para mí Ala, ala Cementerio Golem cementerio Buena suerte a ti también, majo The reapers De by brothers Pues típica el combo de lanzarrocas Cementerio Que si sé que me he echas eso ahí Meto el lanzarrocas más cerca Bueno Para defender eso tengo el Mago en principio Vale Uff Pues te lo voy a meter igual el combo Esto te lo compro Ponger un poquitín Un poquitín Un poquitín Un poquitín Solo Esa cae Es que la mía también va a caer O no Vale Te has cargado el globo Justo a tiempo No dispares Oh ya por Dios Justo a tiempo Dije Justo a tiempo Dije ¿Sabes? Vale Ahí recibe daño Su torre Y tanto que recibe daño Como que me la cargo Me la cargo Y me la cargué Vale Y ahora asegura No hagas la bobada de antes Asegura No hagas la bobada de antes No sé por qué lado me vendrá Por ese lado me vienes Es que te voy a echar el cementerio Es que tengo que hacerlo Vale Ese globo está muy adelantado Lo cual me viene bien Cementerio aquí Vamos Cementerio Vamos Cementerio Cementerio Es que los murciélagos Son buenos Para defender el cementerio That's the problem With that Cárgetelo 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 A todos Este por aquí Dispara golem Dispara golem Vale Gracias Que obedientes Que obedientes Ah guay Hombre Mal se tiene que dar esto Mal se tiene que poner esto Para que eso no caiga Entre ya Entre ya y ya Y un veneno Un veneno Veneno Que estoy envenenado Menvenienas Vale 2-1 Y ese 1 tendría que ser 3-0 Qué desastre Cada vez que lo pienso Me acuerdo Bandida Barqueras Barqueras Cementerio Barreiro Cementerio Con el cementerio Se puede liar Una muy gorda Pero muy gorda Y la bruja La bruja Se carga los murciélagos Para la bandida Me viene bien Mosquetero Lanzadardos Quedarme con la mosquetera Lanzadardo Está muy bien Disparga muy lejos Todo eso Es todo muy bonito Pero muere con un estornudo Le echas un estornudo ¡Achis! Me ha dado rayo y curación Dos frasquitos Nomás lo de la bruja Ahora Es que tarda en soltar Los esqueletillos Se nota Se nota Se nota Se nota A que te clavo el cementerio ya Tal que así Que tanquea la bruja Y a él ¿Vale? Ahí está ¡Uf! ¡Qué gorda! Esa es gorda ¿Quién está? Me ha dado la bruja nocturna No me lo puedo creer Me ha dado la bruja nocturna O sea que yo también tengo morciagalos También tengo morciagalos Tío Vale Pues vamos a probar ¡Uf! Vamos por aquí Es que tengo que defender esto No quiero que se golpea mi torre Es que debería atacar el otro lado Mira el map Ahí Va a decir que me había cambiado la bruja de lado Vale Se la pierdo Vale Vale Vamos por la izquierda Lo malo es que Claro Con la torre del rey activa El cementerio Pierde bastante efectividad No obstante Lo vamos a echar Con la princesa por el otro lado Ni te cuento La efectividad que pierde Si lo echo aquí Le echará morciagalos a ella ¿No? Yo creo que sí Pero no te vayas por ese lado Que te he echado por el otro Hombre Ah claro Porque tiene daño de De mele De mele De mele A ver que más me echas Me echas algo más Que me ha caído la pena Reventar Uy Si me hubieras dado El lanzarroca Y el cementerio Uy Si me hubieras dado El lanzarroca Y el cementerio No sé jugar El espiritillo de hielo No lo sé jugar Siempre me lo matan Siempre Always Estoy muy a la defensiva Y no me gusta No me gusta nada No me gusta nada Vale Esto con un cementerio Es que la colección No la estoy ni usando Es que claro Que curo Pues a rayos Te lo tiraré Esa bruja Que me viva Que me viva esa bruja Quiero que vivas No te entretengas Con ese hombre Si te está haciendo Más culpa el otro Pero claro Eso no funciona así No funciona así Este aquí en el centro He tenido que usar El barrilete en defensa Barrilete Yo lo llamo Barrilete Y lo llamo Como quiero Le llamo Lo que quiero Con mi pelo A ver Ahora he jugado bien A cementerios Rayo Cementerio Rayo Ya Rayo Ya Ahí estamos Ahí estamos Me ha costado Me ha costado Pero lo he logrado Lo he logrado Pero me ha costado Bien Cogemos nuestros 2500 de oro Y continuamos 3-1 No vamos mal del todo Vale Princesilla Princesilla Pues voy a coger La torre bombarrera Y voy a coger El cohete Tengo a la princesa Que hace más o menos Las veces de Vale Valkiria Más o menos Las veces de flechas Con la princesa Podría cargarme La torre Inferno Desde lejos También Vamos a empezar Con ariete Vale Princesa Para eso Pero tiene las rechas Como no Vale Vale No defiendo eso Vale Vale Esto por aquí A ver si acerca este Ahí estamos Princesa Princesa Por el otro lado Vale Cada vez que suelto La princesa Me va a echar flechas Obviamente Necesito esperar A que suelte Las flechas Para soltar La princesa Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Cambio de línea O no cambio de línea O no cambio de línea? Voy a tener que empezar A cohetazos ¿Eh? ¡Oh! Qué mala suerte Tengo Qué mala suerte Si antes suelto eso Pues cambio de línea Y este que no se desvía ¿Sabes? Si este no es mala suerte Que baje Dios Y lo vea Vale Es que me va a echar Las flechas ya El espíritu justo En cuanto explote Y me ha quedado Murciélago ahí vivo Me ha quedado Murciélago vivo Y se lo ha comido Ha comido el Ha comido el espíritu De Murciélago Un heredite para el inferno Junto con esto Vale Y no iba ni al inferno Ahora la colocó Me atrás Esto pinta fatal Fatal pinta esto Ahora Muy bien Sabueso globo Qué suerte tiene alguno Qué suerte tiene alguno De verdad De verdad Te lo digo Que qué suerte tiene alguno Vale He gastado las flechas Ahora sí que puedo usar la princesa A ver si no se la cargan los agosillos Dispara otra vez Hombre Pero qué lenta eres Qué lenta eres No 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 me da tiempo Sé cómo no era malo Pero no me daba tiempo He jugado bastante mal La verdad Juego bastante mal Tenía posibilidades Aunque es Aguoso globo 3-2 Seguimos Esto es gratis Sin miedo Zap Mago gigante Voy a quedar el mago Rayo o tronco Rayo Golem Pues golem Él lleva dos tanques Dos tanques Goracos Contra un madridista Pues ni me va Ni me viene No me gusta el fútbol O sea que Vamos a ver por dónde viene Me divide las Arqueras Esto es Rápido aquí Lanzadarros Vale Tendré que cargarme La masquetera Antes A ver Vienes por este lado Vale Macho pupilla Pupilla Que no papilla Un zap aquí Así me llevo Solo un flechazo Vale Necesito sacar El golem A pasear Pero ya Y ahí que va Con bruja No puede ser verdad Pero porque has cambiado El target Si le estabas dando Al golem Este es de aquí Que se encarga De la mosquetera No puede ser verdad Quería esperar A que Quería esperar A que empezara A golpear mi torre Que hubiera aprovechado El duende Lanzadarros Y fue por una décima De segundo Porque vamos No cojas carrerilla No cojas Has cogido carrerilla Serás mala persona Vale Eso está muerto Preparo defensa Y salgo con golem Creo que no tiene hechizos Al menos no está Haciendo uso De ellos Golem Rápido Es que no avanza No avanza El golem No avanza Preparo el rayo Para cargarme Todo lo que me eche Para eso No No voy a echar Nada más Por ahí Esto para su Vale Esto no da mal De todo Ese tronco Que lo ha fallado No te da tiempo Vale Bien jugado Menos mal Menos mal Menos mal Ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado Me ha gustado Y ha estado bien Vale 4-2 Necesito Dos más Para 5.000 Llegaré O no llegaré A ver Lápida Veneno Bombardero O mago Pues mago Princesa O mago eléctrico Es buena pregunta Princesa A ver A ver Depende de lo que me haya dado El El dragón infernal Vale Empieza con la princesa ya A dar por saco A ver Con que me sales Con el Tesla Pues voy a estrenar El dragón infernal A ver Te da tiempo A cargarte El Tesla Si me ha dado Hasta para eso Me ha dado tiempo Pero vamos Que Fatal Fatal de mal Y me ha dado Cementerio Pues ya que he usado Eso por ahí Voy a echar Solo el cementerio Y por el otro lado Cementerio Veneno Cementerio Veneno Si señor Typical Typical Princesa Por aquí Este por aquí Es que no voy a hacer Nada así Pues así Necesito que empiece A golpear la torre El bombardero Para soltarle los espíritus Ahora No puede ser verdad No puede ser verdad El mago eléctrico Se ha cargado Al menos un espíritu Y no ha sido suficiente Madre mía Que mala suerte Y pierde la torre Pues cementerio Veneno Cementerio Veneno Princesa Cementerio Así Veneno Así Lástima No haberme cargado Al lanzar La cosa La verdad El bombardero Que estará a caer Pero Pero Habéis visto Que la princesa Ha fallado Las flechas Madre mía Lo habéis visto También como yo Y el veneno En defensa Es que el mago eléctrico Me resetea A mí Y como se llame A ver si consigo tanquear Esto con el cementerio Ahí El cementerio Pero es que Le va a atacar Al sabús Le va a atacar Al sabús Y no llega No basta Finito Finito He jugado mal Me falta práctica Con según que cartas Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Más que tres Dos mil de oro Una curación Seis cohetes Veintisiete Lombarderos Y un clon Uy que rico el clon Para el que lo quiera Bueno chavales Ya habéis visto Desastroso 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 todo Desastroso Pero muchísimo Espero que os haya gustado el vídeo Viendo como me revientan el hocico Y lo de siempre Compartido con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like Y si no quieres que te pique Y si no quieres que te pique Gracias.